Buenas, saludos a todos. Yo soy el doctor Edwin Soto Tapia. Yo soy pediatra, soy neonatólogo y soy el director de la unidad de intensivo neonatal de Mayagüen Medical Center. Aquí en esta unidad vamos a recibir todos los bebés que nacen con problemas o que desarrollan algún tipo de problemas luego del nacimiento. Especialmente en nuestra población mayor son aquellos bebés prematuros. Prematuros es cualquier bebé que nace entre las 22 y las 37 semanas. Y esos bebés, de acuerdo a la edad estacional, van a presentar diferentes tipos de problemas, especialmente el problema respiratorio. Para eso es que esto que está aquí a mi espalda está preparado. Aquí es que ubicamos al bebé una vez que lo traemos de sala de parto o de sala de operaciones. Este es el monitor cardiorespiratorio que me va a recoger la frecuencia respiratoria del bebé, la presión arterial, me va a recoger cómo esté el oxígeno debajo de la piel, la temperatura, todos los signos vitales. Me recoge este monitor que está a mi espalda. Aquí al lado hay un ventilador, lo que se llama el ventilador mecánico. El bebé, si necesita ventilación mecánica o necesita un soporte mecánico mayor para poder sostener su problema respiratorio, su intercambio de oxígeno y CO2, entonces el bebé lo que se hace es que se intuba. Es un pequeño tubo que va por la boca a la tráquea y ese tubo se fija en la boca y se conecta por una tubería a este monitor que está aquí detrás de mí. Ahí yo puedo regular cuántas respiraciones le quiero dar al bebé. Ahí yo puedo regular el porciento de oxígeno, desde 22% hasta 100% de oxígeno. Ahí yo puedo regular la presión con la que va a entrar ese oxígeno y ahí yo puedo regular la presión que se queda dentro del pulmón luego de una expiración, luego de que se bota el oxígeno a través del tubito en la tráquea. ¿Cuánto tiempo el bebé va a estar en un ventilador? Depende mucho de la gravedad de su inmadurez pulmonar, como de la edad gestacional del bebé. Si es un bebé sumamente prematuro, puede estar entre 10, 15, 20, hasta un mes en un ventilador. Ya los bebés más grandes, ya yo los puedo sacar del ventilador hacia otra forma de ventilación mecánica que sea menos invasiva, lo que se llama el CPAP, que se da a través de unos tubitos bien cortos en la nariz. Ahí yo le puedo asistir la respiración al bebé, dándole un número de respiraciones o simple y sencillamente darle un por ciento de oxígeno con un poco de presión. Una vez que el bebé me demuestra por la clínica de que está respirando adecuadamente y por lo que llamamos una muestra de gases arteriales, que me dice cómo está el oxígeno y cómo está el CO2 en sangre, entonces yo lo paso de ese CPAP a unas canulitas nasales, que son unos tubitos por la nariz, que son mucho más pequeños. O sea, que de la misma manera en que yo voy subiendo en agresividad, según el bebé lo necesita, de esa misma manera según el bebé esos pulmones van mejorando y el bebé va recuperándose, yo voy bajando en agresividad. Un bebé va a estar en la unidad de intensivo neonatal entre tres semanas hasta dos meses y hay algunos bebés que pueden estar tres meses, cuatro meses, depende de la severidad de sus problemas y de las complicaciones que surjan sobre la marcha. Lo importante, aquí estamos preparados para atender el bebé. Nuestro personal es un personal de enfermería graduada, enfermera graduada, que han sido adiestradas y tienen todos los requisitos para atender un bebé con problemas. Hay unos terapistas respiratorios, que ese terapista respiratorio los tres turnos va a estar solamente en esta unidad. No es un terapista que va a ir a otras unidades del hospital y lo va a atender un grupo de neonatólogos que están altamente entrenados, que muchas de ellas se han graduado en los últimos siete años, hasta algunas se graduaron, terminaron su especialidad en neonatología el año pasado. Su entrenamiento está dedicado tanto a atender cualquier problema respiratorio, problemas de infecciones, problemas metabólicos, problemas genéticos, todo tipo de problemas. Ellas lo pueden atender, lo podemos atender esta unidad. Esta unidad cuenta con una cirugana pediátrica, la doctora Astrid Soares. La doctora Soares se dedica a cualquier bebé que nazca con alguna malformación quirúrgica, sea de abdomen, sea de pecho o que desarrolle alguna malformación o algún problema patológico, que necesite intervención quirúrgica, ahora se puede atender en Mayagüen Medical Center en esta unidad neonatal. En otro momento ese bebé tenía que ser trasladado a San Juan para recibir esa ayuda quirúrgica. O sea que la doctora Soares ha sido una gran ayuda tanto en Mayagüen Medical Center y ahora para nosotros es una gran ayuda en cualquier bebé que la necesite. Ella está altamente entrenado, es tremendas personas, también tiene esa mentalidad de que la familia, el paciente y la familia están unidos. Tenemos que atender el paciente pero tenemos que ser empáticos y saber que ese padre, esa madre, esa abuela, esos hermanitos también están pasando por un momento de tristeza y un momento de estrés. Vamos a estar enfocados en esta unidad en atender los pacientes y en atender los problemas emocionales de los familiares del bebé.